Qué prisa, qué prisa hay, ¿verdad? Oye, y pa' la próxima vez que te tenga que meter mano... Por lo menos quítate la pelusis, ya. Sí, ahora tengo que comprarme... Me tengo que depilar. Me voy a echar un poquito de crema pa' que se me queden ajustados los patetitos. Eres un puesto profesional. Eres un profesional, sí. Soy un pro, joder. Eres un pro, chaval. Paco, hay un polo de dos tits y... Mira, dice que no sale. Mira el moreno dónde está. Dice que no sale. Que solo está en el camión. ¿De ayer? Ya, ya, ya. No, a mí también me he cogido de ayer solo. Mira, de ayer. De ayer, de ayer, y mira. Tengo la marca ya. De ayer, de ayer. Tiene un 42, ¿eh? Tiene un 42. Tiene un 42. Tiene un 42. Tiene un 42. Yo voy a empezar a bajar a 39. A 34. Compa, la gente, de 4. 50. Igual. Tiene un 33. Tiene un 33. ¿Cómo? ¿Cuál? 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 ¿Catorce. ¿Cuál? 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 La bici y un colega que también, igual ese chaval montaba también con piscin, con barbitas y tal. No, 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 muy finito, así, con barbas, que creo que me dijo Chisco que había competido. Vamos, después que le habían competido con la bici, no sé. Chisco que hace mucho de los habilidades. Vamos, tío, ¿qué pasa que no estás en bici? Dijeron esto. ¿Qué pasa? No puedo, tengo que trabajar ahora. ¿Qué pasa? Buenas mañanas. Buenas tardes. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Siempre queda... Vamos al fuego. Piotro. ¿Qué hago yo? Sí, ya. No hay nada. No hay nada. El único que va a decir esto es un pecho. No hay nada. No hay nada. Bien, es chaval. Ya veo, pues, ¿cómo vas a hacer algo también? Bueno. Sí. Yo muevo bien a nieto. Luego es que... Luego nos sobra todo. Ahora el principio hace todo de fresco, pero no es para mí. Pero luego sí que es cierto que nos sobra. A mí me gusta ir más abrigado ahora. Yo voy quitando ropa. Yo me lo pago en la policía. Puesta tu chaleco como traigo yo. Pero... Ya, ya. No lo tengo y además es que luego... A primera hora viene bien. Nos hacemos finitos. Es que no te preocupas nada. Este se ocupa. Pero los hails estos de tipo chihuasquero... Porque no ocupan nada. Te da hora de repente... Bueno, ¿qué queréis hacer? Ya llega, no joder. Pues como poco, ayer 130 por ahí. 130. ¿Qué? ¿De dónde vamos? ¿Qué queréis hacer? El lady pega a compañeros. Pega de norte. Si queréis hacemos. Viene de la zona de todo por ahí. Como estamos a Tono. Tono Valdefinjas, Valdefinjas el Piñero. Hacemos maderal. Giramos. Y nos giramos en vez de... En cubo. Giramos antes. Subimos Santa Clara Bedillo. Y aparezamos por encima. Pues ya está. Está guapa ahí. No, no. Es normalita. Y tenemos ahí un par de subidas curiosas. Pues ahora vamos. Por ahí. Sí, sí, por ahí. No falta nadie, ¿no? Por aquí. Claro. Para ir a Tono, sí. Por ahí a Tono. Por ahí a Tono. Por ahí a Tono, ¿no? Sí, pero ¿de dónde quieres cruzar el río? ¿Tenemos que cruzar el río por ahí? No, no. Si es que yo creí que decía que por ahí, para ahí. Ah, bueno. No, por ahí a Tono. Si Tono está para ahí. No, para cruzar el río por ahí. Para costar el río, joder. No, es que Agustín solo quiere subidas, subidas. Pues venga. No, para costar el río. Pues ya está. Pues palmarazote. Tira palmarazote. Para Carabajales. Y luego para Carabajales. Yo preparo que era Carabajales. Joder. Pues vete para ahí, que para ahí está Luis, creo. Lleva ya un par de horas. No, yo qué sé. Es el dueño de la que está aquí. Pues imagínate dónde está. Uy, sí. Está obsesionado, ¿no? ¿Eh? Luis para Carabajales es igual que es un parrojón. Que es un parrojón, más ondo. Eres un parrojón. A ver si vas a quitar. Sí es una corria. Sí, una corria, ¿no? A ver. ¡Eso es un parrojón que dice Pescazark. ¿Vamos y vamos ahí? No. No, 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 no. Si venga que sale río, patrón. ¿Vamos a ver si venga el carro, patrón, 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 patrón? No se venga con nube. No, no. No. No venga con nube. ¿Qué pasó? Ahí te escaqueaste. Que me sube los chaberes, pobre. Que sí, me lo comentaron. Me sube de ver. A ver, a ver, a ver. Es que voy a abrir la carrera. Qué bonito ese enmascarar yo los chabones. Tú sabes lo que pasa? que después del arbitraje le cogí manía a las competiciones. Sí, bueno, es verdad que todo el estado ahí. Bueno, una edad de 42. Increíble cómo andan. Increíble. No me estoy en el domingo. Que luego lleguen chavales ahí con 20 años. No lo guste, cómo andan los chavales. Son otros tiempos, otras mejores bicicletas, mejores puestas a punto. No lo sé Esteban, pero vuela. Esteban, deja pasar. Joder, ¿y dónde están estos otros de de Gata? La hostia, el Manolo y tu compañero. ¿Los? Los que venían, me han dicho que salen... Ayer comentaron que salían una hora antes. ¡Ándala! Es que siempre hay un poco ido ahí con ellas. Sí, ayer se lo he comentado yo a alguien porque... porque este Marcos y el taxista, yo creo que al principio se aburrieron un poquito. Digo, coño, ¿cómo no han venido los otros que a lo mejor con ellos habían ido mejor? Claro, claro. Y dice, no, si es que salen una hora antes, ahora. Sí, sí, por eso siempre confiábamos ahí y nos contábamos la hostia de gente. No, no, pero este grupo de ellos. Sí, no, pero ese grupo no es el llamado. Si, no, pero es que se leí. ¿Qué es el grupo de ellos? No, yo contigo no voy a correr. Vamos a ver, papá. No, no, no. Vamos a ver, papá. Luego te iba a decir a Gachitoma, se metan el perro. Ah, tú que ibas a sujetar el perro. No, no, no. Metas con el perro. No, no, no. No, no, no. Quién es? No, 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 no. Vale, ya está hablando del perro, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Uy, perdone usted, me estaba dando por culo. Es lo único que se me da bien, ya, da por culo. Es lo que hace tienes como el de Agustín, sin estrenar, 5 euros. Esto me lo vendiste tú. Ah, sí, no me acuerdo. No, creo que no. Bueno, los vendí a Jaime, yo le compré cuatro pares. Están sin estrenar. Yo no, yo no. Sí, sí. Ay, no, no, sí. Ya has cambiado de zapatillas otra vez. Tengo otras plantas. Me meto que voy a poner a vender ropa, ruedas, de todo. Voy a poner un mecanillo allí en la derecha. Bueno, ¿qué tal? Acacción. Claro, aprovechando que van a ir. ¡Suscríbete! 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 Sunt cu tiefex ¡Estás desluc Midville! a ver si se ha colocado en el sitio ideal en el sitio ideal porque los que salen de la autovía tienen para bajar y los que van a entrar en ella también los que las están montando ahora saben dónde ponerlas los antiguos, los de las carreteras nacionales antiguas muchas han tenido que cerrar los lobos son muy cabrones entre ellos carretera Villalpano hay una gasolinera y le ponen otra delante y creo que en una de las rondas de la autovía si, harán estudios, mirarán a ver el tráfico, la gente que sale, la que entra bractive rocadu rocadu pero esto no creo yo que lo hagan por necesidad bueno, para dar servicio a la clientela efectivamente, igual que el de economía que quiere no pierde, a lo mejor no gana mucho por no perder, vale a mi me lo dijo Goyo, dice nosotros venimos ahí te sacas un carnet, lo que hacen ellos en el momento y compras, dice es barato y bueno, no hace falta ser socio aunque al principio lo hacía solo para los empleados aquí ya, aquí ya iré a lo mejor, ya no, no, necesito esto ya y aquí se hace todo, vamos, mal y aquí ya iré a lo mejor y aquí ya iré a lo mejor no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡No me podrás escutar! ¡Pure guten Internationalasion! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ANPO! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡어주aj RA Collins! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te preocupes que los buenos siempre hemos seguido muchas míticas. Bueno, y es verdad. Cuando hay envidia contra alguien se le critica. Él es un tolero frustrante. Yo soy un malojo de frustrante. No me gusta el instante. No me gusta el instante. No me gusta el instante. A mí me gusta el instante. Cuidado, que viene un calante. A la siguiente año es como cuidado. No me gusta el instante. No me gusta el instante. Vamos por onda el instante. Bueno, con alguien a favor. En contra. En el 31, ya vamos. Ahí tenemos, eh. Ahí, incluso la... Esta vez tiene una genética salvada. Ahí hay un cráter. Ahí hay un cráter. Ahí hay un cráter ahí, eh. Ahí tengo, ahí estoy siistes. Ahí hay ah... Ahí está la convención. Ahí nosotros podemos... Ahí lenguas como ideas. Ahí está todo el instante. en el barrio y no luego se quita y está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Bueno, mira, es tú quien habló. Anda, que tú y yo hacíamos mucho en el trabajo. Hacía lo mismo que yo, tocárselo los cojones en la puerta. Y nosotros también, que no podíamos. La instalación tenía que estar abierta en horario. Y hasta que no venía el relevo, no te podías ir. Ahora, si se me hizo aburrido... No, no, no. Yo pasé deportes. Y el único trabajo, el que más, era dar seis llaves en todas jornadas. Oye, el único que estaba era ver los tíos, las tíos en la cima. No, no, no me movía ya de la cabina. ¿Dónde estabas? Hacía deportiva. Sí. Yo te lo juro, mira, los tres últimos meses, fue una amargura. Y hacía cinco horas y media. Pero es que el inmóvil se pasa rápido. Que no, que no, que no. Es una perra de Netflix. Que no, que al principio sí. Al principio sí, luego ya no. Si se metiera yo 17 horas como yo, ya vería... Y lo único que hacíamos era abrir las puertas de entrada y cerrar la última hora. No hacíamos mal. Pero eso, eso se hace eterno. ¿Lamador yo no iba? No. ¿Iba yo a poner las 17 horas? ¿Sí? ¿Y ya verías todos los días? ¿Ya verías lo que era estar? Levantaste la cuarta de la mañana y llegara a nosotros. Ya bueno, joder, cada uno lo que le toca. ¿Eh? Cada uno lo que le toca, amigo. Yo no tengo la culpa de que sea así. ¿Habéis que van los parranos y las 10 las vacas? No hay clara como no funcionarlo. Ahora eso es en deporte. Había otros departamentos que hacían más. En jardines... A mí la jornada se me hacía... Pero se me pasaba volando. Vamos a ver. Porque teníamos algo que hacer. Yo he visto en jardines algunos... ¿Me cago yo? Sí, sí. Si eran todos los mareantes de los 90. Bueno, pues... Pues el deporte es que es nada, de nada, de nada. ¡Nada! De los de jardines todos los mareantes y de los 90 y pico. Sí. Y es que eso al principio puedes decir... Vaya chollo, no hago nada. Los cojones. Yo te lo compraba Esteban. Yo te lo compraba este barco. En los 10 últimos años... Te ponía él. Yo te ponía él. Te ponía él. Te ponía él. Te ponía el 20. 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 Mira, yo... Yo los últimos meses... Me suplicaba al jefe que me mandara hacer algo. ¿Eh? oye ahí está él le dije mira agradecería que me mandaras a un sitio algo sabes lo que me dijo que no te puedo cambiar porque no quiere ir venir nadie para aquí al principio que no lo agradecería al principio a lo mejor me costaría porque yo no puedo estar en un sitio hacerme espacio 5 o 6 horas sin moverme pues el problema de esos trabajos es que no te puedes mover porque si pasa alguna instalación te van a llamar a ti no vas a hacer nada pero tienes que estar ahí y si pasa algo ya sabes no te van a fusilar pero bueno te dirían eso que encima de que no haces nada no estás que no haces nada no estás vamos lo único que querías era el día uno hacer presencia para el sobre más o menos bueno yo no la mujer o me das trabajo o me das más trabajo o me quitas solamente venía por el sur y ya está yo sí te digo una cosa yo cuando me pasaron de jardines para ahí lo agradecí porque en jardines se trabajaba un poquito más pasaba el calor y luego llegas allí en jardines tenéis una delincuencia pero espera me cago en yo no te lo pierdas la mayoría de los noventa que yo al principio para no aburrirme salía de allí a lo mejor cogía algún papel quitaba alguna papelera y ya en la misma semana se me acerca un compañero con las manos pone en la espalda y me dice ya me han dado a hacer eso que en el capataz digo no pero bueno así me entretengo claro pero es que sabe lo que pasa que no bote sabe lo que me estaba queriendo decir si lo haces tú te lo voy a mandar también a hacer a mí al final para evitar líos dije vale me llevo a la tarde y veo siete películas que también te aburre de hecho te aburres de esto porque tú sabes lo que es hacer nada de hecho te digo una cosa hay jefes que para despedir a los empleados se van sentando en una silla y quieto ahí y al final van se iban de amargura y luego se penalizó luego estaba penado por moving o no sé qué que lo llamaban por una silla si 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 y es lo que suelen hacer con la gente que protesta y tal ahí vale vale nos ponen en una oficina y a no hacer nada pero eso luego amigo hay que valer porque lo que tú dices si te dejan mover pero te dicen no no y ahí no te puedes mover yo llegaba a casa y le decía al muchacho de broma digo vengo molido ya se reían y decían bueno venga déjate de coña digo no no vengo molido digo me han puesto una silla una silla horrible de mala no es lo mismo sentarse en una silla contra la pared que están tres horas que están ahí se ha quitado una delicia oye que yo me he dormido en el burro allí sentado me da una vergüenza de la hostia porque entraba la gente que me había hizo mal pero tú te necesitas que eso de funcionariado con el tiempo va a cambiar y con el tiempo mira yo entrarán por la mañana y entrarán por la tarde y si no al tiempo bueno yo te digo una cosa y si no al tiempo y se dedicarán y dirán eh vosotros le estáis para servir al público lo intentó Rajoy y no lo consiguió sabes por qué no lo consiguen porque son muchos funcionarios muchas familias y muchos votos si pero tú sabes el que es todo el estado y la cambia a ver quién tiene razón o no veas tú como nadie le mete mano a ver si tú tenés cuenta que en la época de los 60 60 un día de los que eran los funcionarios si pasada se la pasó el que no había de aquí es igual es igual es igual estaba ahí era igual no es igual no 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 es igual es igual si ¡Suscríbete al canal! 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 no es buena la subida esta, si señor al final aprenderemos a votar el fin viejo no es buena la subida a la subida Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 ¡Habiendo! Mico menos ... Estos venían de fiesta, seguro ¡Vamos! no es como el nuevo saldo aguanta Esteban un poco moviendo el culito Esteban, muy bien moviendo el culito, hacia el río Llegamos con el culo lateral se gase la bala es la que se guarda es la que se guarda ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Jota! ¡Vamos! ¡Estamos llegados también! ¡Nunca digas hemos llegado! ¡Nunca digas hemos llegado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Jota! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Jota! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Jota! ¡Vamos Jota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde estaba la Guardia Civil? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Randa! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 726 726 726 726 me cago en todo, pero que os pasa? está mal está mal el aparato lo llevo truncado si, no me metes las ruedas 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 yo si no le pongo los números grandes no los veo no me metes las ruedas 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 si no me metes las ruedas si te dan la ruedas Si yo te voy a ir a ti, no te pierdas 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 Y ya Qué ritmo eh ¿Qué van? Queda mucha... ya queda poco, ¿no? De subida. Sí, luego tenemos toda suya maderal. No, pero digo ahora ya este cacho solo. Pero siempre subiendo. Y hasta maderal siempre subiendo, que pasa el falso llano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y la gente se me sale se me viene el centro el topalo si el topalo no se viene de las fuertes la entrada la entrada la entrada cuando fue el topo si y ¡Suscríbete! 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 ¿Vamos? ¿Vamos adelante o detrás? ¿Vamos adelante? ¿Vamos adelante? ¿Vamos adelante? ¿Vamos adelante? ¿Sí? ¿Vamos adelante? Nos mete una buena tierra. No, no taca te lo bien. No taca te lo bien. No te va a sentir. 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 ¿Vamos? ¿Y vosotros? No, muy bien, espero. No te va a sentir. ¡Pasa! No le hecha agua el genero mío hoy. hoy hay buena clase que la tiene si la va a hacer la más rápida de todas las partes hoy hay un buen rato un par de cobas hoy me da más rápida pero que es cobas pero vamos, si hoy se puede meter cualquiera, cualquiera utilicen pero hoy ahora vamos a la puerta a echar un trago vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy para enfrente! ¡Cuidado que voy! Voy a mirar para adelante Te voy a mirar para adelante ¡Suscríbete! 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 Nos llevaba a medar un día en media mañana, media mañana me llevaba a ambas. ya lo cumpliste me estaba meando macho porque tenemos ya la prosa tamal podemos hacer éxito muy bien es un pequeño es una textura ¿Qué pasa? No, no, no. Menos mal que habéis parado. Llevaba ya la vejiga. Llevaba ya la vejiga. No estaba mirando porque ayer no me grabó apenas la cámara. Y es que tengo una batería que es un poco gilipollas. Si por ejemplo la cámara está cargada, lo detecta y no te manda carga. Pero si la cámara se empieza a descargar, tampoco te manda. Tienes que desenchufarla y volver a enchufarla. Llevaba ya la batería si no me encanta. Entonces la solución es dejar la batería sin cargar o cargada solo hasta el 70% y ya la está cargando de continuo. Ya que he tenido yo baterías y ninguna era tan gilipollas. A lo mejor tiene algún sentido eso. Es una Xiaomi. Yo qué sé, le habrán puesto algún sistema de protección o algo. ¿Ese ruido? No sé. No tengo ni idea. Bueno, pero se lo llevo a este y no le pasó nada. Lo sube en el banco, le da vueltas allí y ahí uno hace ruido. Lo que hace ruido es pedaleando. Lo que hace la fuerza, mira. Claro. Esa es la historia. Pues súbete en la bici y date una vuelta. Ya, pero ahora tú no me hace decir que no. ¿Dónde está el tiempo a la bici? ¿A dónde se la lleva? ¿De Javi? No, a la Astra. ¿Eh? ¿Cómo? A la Astra. A Javi se la llevo. Ahí va, que me pasa a mi cabello. Yo no creo que la de montaña también. La sube. ¿Podés si va viéndolo ya? Claro, claro que va bien aquí. Ahí sí. Ponte a cambiar y hacer fuerza. Es una subida y es cuando... Ahí cuando se nota si el cambio está bien hecho, fino. Pero cada vez déjame los tengo a caballitos, ¿no? Cambiar pieza, lo que quieras. Y aún así tampoco. Un día voy a que me mire el cambio. Lo desarma, lo vuelve a montar. Y empieza a saltar la cadena para afuera. Se sale de la roldana de abajo. Le dice, eso es porque está gastada la cadena. Y digo, yo creo que no está tan gastada. Joder, que no es fácil. Te digo yo que eso es la cadena. Es fácil para el medidor. Vale. Bueno, bueno, pues cámbiala. Cambia la cadena. Me empieza a dar. Y se salta otra vez. Ya mira. Y dice, ah, es que puesto mal no se quiere dar a roldar. Yo lo miro y él me mira. Y dice, bueno, habría que cambiarlo igual. Ya, no te jodes. Y dice, no te jodeo la batería. Ya, no te jodeo la batería. la batería que lleva para los cambios se la llevo y le digo mira a ver que se debe haber jodido la batería porque cuando la pongo a cargar se carga muy deprisa y se descarga también muy deprisa eso puede ser de los cables desarmó la bicicleta porque una centralita la lleva en la zona del de la nieve estuvo con ella una semana y le digo pero no tienes una batería por ponerte y dice no, no tengo ninguna y tal el cable es de la hostia, pero batería es ninguna al final me la llevé me di una batería se la puse y ya está y dice joder que yo entiendo de esto, sin comillas yo no entiendo mucho de mecánica pero de batería es un poco con una batería se descarga muy deprisa o sea, perdón se carga muy deprisa ya es malo no podía tener la batería y no jodas no se pasa ni que sea nueva y luego le llego después de reparado ya todo porque me decía que la maneta izquierda le daba un error en el ordenador y bueno, voy para allá y digo, oye, es que esto que no me cambia ya el izquierdo me pone a mirar me mira y me dice no, es que lo dejé mal apretado anda, que si me cambias la maneta pues vale poco a ver para que valga un poquito si, o no si, que ya lo he hecho después se la llevaba al cabo de motel pero sigue con el ruido el problema es donde la llevamos no, pero si no es para hacer el mantenimiento simplemente para la tornella donde van los tornillos todo lo que es la violeta limpiarlo y en la casa pero me dice que lo ha hecho y no lo ha hecho no, 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 no no, 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 sugh Esta es la que vendía acá donde iba Así que al final como no sea Dani el que está ahí Yo tuve una vez un problema también con los frenos Tiene un chavalito allí, yo creo que fue el que me lo hizo, el Trabasco Llego un día que pilla la cadena, se la pongo a la otra bicicleta que era de 10 velocidades Y claro que no iba, se saltaba la cadena y me dice no, eso es el piñón Ya viene Dani y le dice anda, pone una cadena de 10 velocidades que le has puesto una de 9 Hola, ¿qué ha pasado ahí? Solo unos sonidos agudos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, hacemos rueda! ¡Hero suave! ¡Vamos! ¡Lala suave! ¿De dónde viene de frente el aire? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué lenguas tiene tu colega? ¡Gracias! ¡Me tío! ¡Me tío! ¡Gracias! ¡No hay higos! ¡Vamos! 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 ¡Qué pasa! ¡Qué os ha dado! ¡Gracias! 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 ¡Hala la Virgen! ¡Hala la hostia! Estaba haciendo señas J, pero no sabía por qué era ¡Vámonos! Habernos matado ¡Gracias! ¡Hala la Virgen! ¡Hala! ¡Guau! ¡M Kontate! Tiene la 90 horas ...una centí containing pero no se me ha ocurrido viniendo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, me paré a ver si estaba parpadeando la luz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.